Música Bueno, el tema del medio ambiente es como ya les ha planteado al principio del programa es esencial o es un eje transversal, de hecho el presidente Luis Abinader cuando ustedes vieron la toma de posesión y los primeros días, el tema del Tesla el tema del combustible, de gas natural, o sea apostar a la generación de energía sostenible es como la línea en que estamos todos porque este país como otros países es parte y asumió el compromiso de desarrollo sostenible que va entre el desarrollo de la sociedad pero también de nuestro medio ambiente y cada uno podemos poner nuestro granito de arena entonces precisamente en el día de hoy vamos a conversar con Luis Toribio quien tiene un proyecto o es parte de un proyecto interesantísimo y que queremos que usted lo conozca para que sea parte pero en este momento no solo voy a hablar yo con Luis Toribio sino también está María Teresa Hernández conmigo acompañándome porque es un tema que le apasiona muchísimo y ella también maneja esto, es una chica que está vinculada al medio ambiente y por eso vamos a hablar de tierra urbana, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, bien, bien Bueno ya, yo no soy... No, pero no hay que estar aquí Y bueno también que darle la bienvenida a Juan Toribio por estar aquí con nosotros y de verdad que nos pueda hablar hoy de este proyecto llamado tierra urbana que tiene un tiempo ya aquí en el país y que creo que es muy interesante que la gente pueda saber que podemos darle un mejor uso a lo que nosotros consumimos a lo que creemos que ya no tiene más vida, que ya no puede ir más allá por así decirlo y de alguna manera aportando ese garito de arena nos preguntaríamos Ah, pero si lo hago yo sola, ¿el cambio puede ser grande? Bueno, quizás no, pero si vamos motivándonos unos a otros pues yo creo que el cambio que podemos hacer es muy significativo Así que Juan, háblanos sobre tierra urbana Claro que sí, bueno, primero muchas gracias por permitirnos este espacio Realmente entendemos que esto es una de las cosas que necesitamos que se conozcan y que todos pongamos nuestro granito de arena Bueno, para hablar de tierra urbana, tierra urbana es un proyecto de residuos sólidos basado en el manejo de residuos sólidos en el cual ofrecemos una membresía, un tipo de suscripción mensual donde tenemos un servicio de recogida de residuos sólidos orgánicos y residuos sólidos inorgánicos o sea, todos los restos de la comida y de la cocina se pueden aprovechar y no tienen que ir a la vacuna O sea, el huesito, la bichuela que no se terminó de procesar que si yo a una gente no se la quiso comer toda el arroz que sobró, la ensalada, estamos hablando de eso Exactamente, todos los recortes de comida, todas las cáscaras de plátano, las cáscaras de frutas todo eso que nosotros no nos comemos y que sobra también de nuestra alimentación en el modelo que tenemos actualmente en nuestra ciudad se pierde en el vertedero y es la causa principal de la contaminación que se da en los vertederos Entendamos que estos residuos son residuos que se van descomponiendo y se van pudriendo dentro de las fundas negras y esto es lo que causa, una de las principales causas de los incendios como el que tuvimos en el 2020 que arropó toda la ciudad ese humo tóxico Eso es como del lixiviado, de esto que sale de esa agua que tiene un olor, señores, que todo el que le ha pasado el camión de la basura al lado sabe cómo es Sí, y bueno, ese lixiviado también provoca la contaminación de los suelos y de las aguas entonces este sistema está apostando a eliminar ese tipo de contaminación con una forma nueva de manejar los residuos con una forma nueva de darle una segunda oportunidad porque estos residuos, en vez de parar el vertedero lo que hacen es que se transforman en abono un abono que se puede utilizar en las plantas de nuestros hogares en donde sea porque es un abono completamente natural, completamente orgánico que es completamente beneficioso ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo convertir esos restos de comida estos residuos sólidos en fertilizante y cómo la gente entonces puede acceder a formar parte de esta red? Claro que sí Bueno, te voy a explicar el servicio de Tierra Urbana nosotros ofrecemos una recogida mensual de una o varias cubetas eso va a depender de la capacidad y de la producción de cada hogar cada hogar es diferente hay hogares, por ejemplo, que hay dos personas pero producen dos cubetas al mes hay hogares que son cinco personas y nada más producen una cubeta por las diferentes configuraciones la cantidad de veces que se come en el hogar la cantidad de comida que se consume en el hogar el tipo también de comida que se consume en el hogar Pero, ¿y cómo eso se da? porque los restos de comida tienden a tener un muy mal olor y sobre todo, uno tenerlo en el zafacón, en la cocina No, claro, y justamente se iba a preguntar porque la gente dirá bueno, dentro de mi casa yo voy a guardar todos estos residuos en una cubeta o sea, ¿cómo voy a hacer para que no huelan mal dentro de la casa? ¿Cómo voy a lograr guardar eso durante un mes? que no me cause de cierta manera yo creo que esa sería una de las grandes preguntas que se hace la gente de cómo poder guardar todo esto sin que de alguna manera pueda afectarles el olor dentro de la casa claro que sí, bueno, nosotros estamos utilizando una técnica de manejo de residuos sólidos que se llama Bokashi esta técnica lo que hace es a esos restos de comida que se pueden pudrir se le agrega un activador que se llama activador Bokashi es una palabra japonesa porque quien surgió con la idea fue un japonés y este agregado que es una forma de un polvillo lo que hace es que fermenta los alimentos y entonces en vez de estos podrirse y ser colonizados por bacterias que son las que generan los gases y el exibiado se coloniza por bacterias parecidas a las del yogur y todos conocemos el yogur es un cultivo de leche con bacterias entonces estas bacterias fermentan los restos de comida y evitan ese olor a podrido genera un olor a frutado, a vinagre, un olor más agradable y gracias a la cubeta como tiene un cierre hermético estos olores no salen de la cubeta no es que uno tiene esa cubeta y huele la casa entera a basura sino que cuando uno la destapa tiene un olor agradable a frutado o vinagrado y es perfecto para tenerlo en nuestros hogares tanto en apartamentos como en casas porque el diseño de la cubeta y ya el agregado Bokashi hacen que no se tengan malos olores entonces, y esta parte de la reserva en la cubeta de la que estamos hablando y que ya la gente lo está viendo también en las pantallas que estamos compartiéndolo con ellos ¿se puede guardar en la casa sin tener que estar refrigerado? ¿puede estar en cualquier ambiente? ¿preferiblemente en una parte o en otra? ¿o es indistinto? bueno, lo preferible es que no le de el sol porque el sol como va a calentar la cubeta puede dañar un poco la actividad de las bacterias pero en un lugar cerca de nuestra cocina cerca de nuestro, donde depositamos nuestros residuos y lo que si se pudiera refrigerar es los restos en el cubito el cubito es como un precolector donde vamos almacenando los restos de comidas antes de echarlo a la cubeta muchas veces nosotros hacemos un plato de alimento una preparación de comida y no generamos suficientes residuos entonces eso para no abrir la cubeta y molestar lo que está pasando ahí dentro lo echamos en un cubito y si bueno, no lo llenamos y no lo podemos echar en la cubeta si lo refrigeramos para mantener la condición de estos alimentos y preferiblemente también para que no se le peguen moscas ni mosquitos que hacen que se llene de gusanos y volver la experiencia completa todo una pesadilla con relación a ya la suscripción porque ustedes me planteaban y María Teresa también lo comentaba de que iban ya sea una vez o dos veces a la semana a buscarlo la suscripción, que incluyo? se incluye la cubeta, las dos cubetas, un entrenamiento es gratuito, la gente tiene que pagar o sea, como es el proceso? claro que si estamos funcionando solamente en el Distrito Nacional por el momento tenemos planes de expandir pero mensualmente lo que incluye la suscripción es el contenido del kit o sea, la cubeta, el cubito, el compactador y el activador bocachi suficiente para un mes la recogida de una o dos cubetas dependiendo el plan soporte y seguimiento y claro, un entrenamiento le enviamos un instructivo de cómo utilizar la cubeta de qué hacer en cada caso y estamos en nuestra línea de comunicación con nuestros miembros 24-7 que pueden enviar todos sus mensajes ahí y nosotros les estamos dando seguimiento siempre y también tienen la ventaja de que los miembros participan en actividades de tierra urbana en cualquier actividad que nosotros hagamos van a tener acceso preferencial excelente bueno, hablabas María, tienes una pregunta me da mucha curiosidad aunque también nos queda pendiente el tema de cuánto cuesta esta suscripción porque yo creo que es uno de los detalles más importantes incluso porque la gente dice ok, me quiero motivar quiero iniciar ¿cuándo tengo que pagar? y ¿cómo tengo que hacer? pero me llama mucho la atención el hecho de saber de dónde viene esta iniciativa de dónde surge la idea de que wow, ¿por qué no tomamos y damos este servicio a la gente? y de alguna manera que también me parece súper interesante el hecho de que desde esa idea que surge pues puedan motivar entonces como decía al principio a más personas a darle una mejor vida a lo que producen entonces bueno, me comentabas antes de estar en el aire de que incluso ni siquiera tiene dos años todavía este proyecto y bueno, háblame un poquito entonces de cómo surge todo esto y de básicamente por qué se motivan a poder quizás eso que empezaron ustedes incluso a hacer en su casa desde su responsabilidad llevarlo a más gente claro que sí bueno, mi colega Altair Rodríguez que es fundadora de Tierra Urbana tuvo esta visión y yo entré también a Tierra Urbana por esta misma motivación entendimos que es el compostaje y la transformación que puede haber en nuestra sociedad en nuestro país en tema de salud en tema de manejo de residuos sólidos en tema de contaminación con el impacto del compostaje o sea, para poner en números cuatro toneladas de cuatro a cinco toneladas diarias llegan al vertedero y entre 50% y 60% es materia orgánica o sea, que es el mayor porcentaje la mayor proporción del problema que tenemos entonces lo lógico es vamos a atacarlo primero y la ventaja que tiene es que es la primera forma de reciclar o sea, ayuda a reciclar porque ya tú eliminas lo sucio y se hace más fácil entonces bueno el impulso fue ese es lo más lógico es lo más de lo que hemos estudiado es lo que entendemos que necesitamos actuar y bueno en año y medio que tenemos operando hemos recuperado 36 toneladas de residuos sólidos que hubieran ido al vertedero y no se hubieran convertido en abono y que hubieran estado contaminando nuestro suelo y nuestro aire y ese abono que se convierte ustedes también se lo dan a los miembros de los que son parte de la suscripción del programa o como que hacen con ese abono totalmente parte de los beneficios de la membresía es el recibir abono o sea que quien está inscrito en la membresía es como si estuviera compostando en su casa sin tener que hacerlo porque nosotros lo hacemos por nuestros miembros y donde ustedes lo hacen tienen un espacio especialmente para ello cerca del vertedero no cerca del vertedero también explicar porque quizá mucha gente no sabe qué es el compostaje qué es compostar porque bueno quizá nosotros no estamos hablando de aquí y puede ser que ya lo ha manejado exacto pero qué es o sea básicamente claro que sí bueno nosotros tenemos nuestras instalaciones fuera del distrito nacional estamos en Santo Domingo Norte y entonces en ese centro combinamos el contenido de las cubetas que es los restos de comida precompostados o fermentados con material seco que viene siendo poda de árboles por ejemplo nosotros tenemos un acuerdo con el de sur de cual recibimos una parte de la poda que ellos generan del cableado del mantenimiento del tenido eléctrico entonces nosotros combinamos eso con grama hojas secas y esa poda triturada y entonces eso simplemente se combina y se hace el compost o sea es un proceso casi mágico porque todas las bacterias y todos los microorganismos que están presentes en esos materiales hacen el trabajo por nosotros wow o sea que es un trabajo o sea se ve como simple o sea es la parte más simple del proceso de reciclar pero necesita una configuración de varios elementos y recuerdo mencionabas que están en el distrito nacional y si nosotros tomamos como referencia por ejemplo nuestras zonas turísticas que se pierde una cantidad inmensa de alimentos yo creo que ustedes deberían estar pensando si han pensado muy brevemente ya se nos acaba el tiempo de expandir hacia esas zonas donde hay una gran cantidad de desperdicio de alimentos que tampoco va a la gente pobre pero que se pueda hacer esto claro que sí nuestra intención es seguir expandiendo nuestros servicios ofrecer no solamente en hogares sino empresas e instituciones porque esto es una de las mejores soluciones y paso a paso vamos a ir implementando nuevas soluciones para escalas mayores bueno muchísimas gracias de verdad ya ustedes escuchan el proyecto tierra urbana que es un proceso de compostaje de reciclar la comida para volverla a convertir en abono que puede ser utilizado para su casa o para otros otros espacios María muchísimas gracias muchísimas gracias Juan por estar con nosotros a ustedes también que nos ven a través de Teleradio América gracias por la fidelidad de su sintonía y nos vemos en una próxima entrega de la cosa como es gracias chau